Desde esa hermosa tierra de Acobamba Moncadalica La grupación musical Quillamachay Con la voz de Palomita de Acobamba Y su director musical Elictor Escanderón Para bailar donde te Quieras más del campo Para bailar donde te Quieras más del campo Los dos de dulce Quieras remedio Los dos de dulce Quieras remedio Quieras remedio Pura mis males 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 Nuestro saludo por el señor gerente De la impresa antesana Carlos Espinosa antesana Eso Para bailar donde te Quieras más del campo Para bailar donde te Quieras más del campo Los dos de dulce Quieras remedio Los dos de dulce Quieras remedio Quieras remedio Pura mis males 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 Verbenita, verbena, verbenita del campo Si me quieres, llévame, si me oyes, déjame Verbenita, verbena, verbenita del campo Si me quieres, llévame, si me oyes, déjame Una cervecita, señor Fabio Torres, coronel y familia ¡Hora en Comerda!